Hasta el próximo 28 de febrero se extienden las inscripciones para poder recibir las becas por parte de la provincia. El programa provincial está destinado a jóvenes que inician carreras vinculadas a la informática, metalmecánica, alimentación, hotelería, turismo y enfermería. Las becas están dirigidas a jóvenes que egresaron de la secundaria en el año 2012. La iniciativa puesta en marcha desde el 2012 a través de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional ya benefició a 1.000 estudiantes que comenzaron a cursar carreras universitarias y reciben una beca mensual de 1.500 pesos a otros 1.000 jóvenes que iniciaron estudios terciarios y perciben 1.000 pesos por mes. Gracias. Gracias.